Yo pensaba que era una almohada Vení, vení, vení Vení Johnny, vení El papi casi se sentó arriba del Rivel Kuchen Me senté arriba del Rivel Kuchen Ok, esto es único amigo Esto es único Mi hijo, nacido allá en United State Está tomando Teneré Siempre me rechazó el mate, pero míralo ahora Ayúdalo porque se le va a caer ¿Qué es eso? A ver, puede decir Tereré Y vamos a hacer un brinde con Tereré Pará, no tanto ¡Feliz Navidad! Pará, pará, pará Con cuidado Pará, pará, vamos en chinchín ¿Sí? Tereré mate ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, papito! Decirle a la gente ahí ¡Feliz Navidad! Mostrá lo que estás tomando A ver, mostrá ahí adentro Tereré Y después el jugo ¿No podemos pasar un poquito a mí? No tanto, papi No, no tanto, papi Ahí está De a poquito Muy bien Es rico eso, ¿no? Ahora mirá Es mejor que el mate El Tereré es mejor que el mate ¿No? Mirá Por lo menos para el gusto del Johnny y el mío Este es el mate Johnny, mirá Matecito O ese es el rincón que el papi casi se sentó encima No, casi no, se senté encima ¿No quiere más? No, porque el papi se sentó encima Tiene mejor gusto ahora No, gracias Mamita, vos no querés ¿Querés cake? Digo un cake Tapalo, mamá Digo un cake Está muy dulce Está muy dulce eso Está para tomarlo con unos mate No, vení acá No hay nadie, eh, Pelé Me llevé un susto Digo, ¿qué pasó acá? Ay, con los gritos que pegamos Yo digo, acá queda todo un vesturado el ángel Iba a salir con la bandeja pegada Iba a salir con Rubio y Kuchen ¿Te estás lavando? Está bien, mejor así Johnny, me pasé un poquito Usted, vení Sí, mami ¿Qué? Sí, así Che, Johnny, dame un tireré ¿Me hace uno? A la tía también después No, 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 pero está lleno Sí, tiene Con un poquito, no vale Bueno, gracias Esperá, esperá Dame, yo te filmo No